Hola amigos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Vanessa y espero se encuentren muy bien. Hoy los quiero traer a un recorrido, un pequeño recorrido que hice por el vivero y unas compras que hice. Y pues claro, vamos a trasplantar todas estas plantitas. ¡Comencemos! Bien, esas son las plantitas que compré en el vivero, pero ya tienen aquí varios días. Ya se me han etiolado algunas y algunas están queriéndose morir. Y aparte les se cayó un aguacero, entonces vamos a trasplantarlas antes de que se pongan peor o no las vayamos a perder. Entonces vamos a trasplantar estas bellas suculentas. Bien, tenemos estas orejitas de Shred, que como pueden ver ya está exigiendo un trasplante urgente. Ya las raíces se le empezaron a salir, entonces esta va a ser una de las que vamos a trasplantar. Para que se ponga más grande, fuerte, frondosa y bonita. Esta otra que es una corona de Cristo mini, miren, es color amarillo. Bien, bien linda su color, bien hermosa, miren. No se alcanza a ver mucho por el sol, pero miren, ahí se ve. Es un amarillo muy bonito. También venía esta perlebún, miren qué hermosa está. Ya se está etiolando porque les dio que la tenía en la caja y pues necesita sol. Eso también le vamos a hacer un trasplante. También tenemos esta cebrita, miren qué hermosa. Tiene un hijito aquí, son dos, son de hermanitas. También compré este, que es un este cactus cacahuate. Es color naranja, pero ya terminó su floración. Ya cuando tenga floristas se las mostraré. Muy lindo, miren. Bastante, este crece muy rápido, se propaga bastante, bastante fácil y rápido. Miren, miren esta hermosa cadena de corazones. Está bien gordita, bien bonita, pero también ya se está etiolando porque la tenía metida en la caja. Entonces, también hay que transplantar. Esta, miren qué hermosa está. Es un arbolito de jade. Este sí es un arbolito de jade variegado, miren qué hermosa está. Está bien lindo. Aquí se le ve como medio rosita por el sol. Se ve muy, muy, muy bonito. Lo quise comprar así chiquitito para ver si lo logró, que logré crecer con el tiempo y este, pues se haga como un arbolito, ¿no? Bien bonito. Está precioso. Preciosa, preciosa. Miren este, que es un collar de perlas. No sé si vaya a sobrevivir porque cuando llegué mi perrito cayó encima de él y miren. Todos estos ya son ramitas quebradas. A ver si los logro recuperar. Voy a sembrar, voy a sembrar las bolitas, las pelotitas y a ver si logran progresar, a ver si no se me piade. Este, con mala suerte con este, nunca se me logra. Siempre se me pudre, se seca, se me muere. Entonces, este ya es como la tercera vez que lo compro, a ver qué tal me va. Pero parece que no, porque ya mi perro me la mató también. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Miren lo que me encontré. Esta belleza. Es un, es un, este, un collar de delfines. O no sé, es el de delfines. Es como el de platanitos. Pero estos son delfines. Miren, aquí se pueden ver. Ay, son preciosos. Miren, qué bonito. También lo encontré en el vivero. Este, bueno, aquí les voy a ir dejando el nombre de cada uno de ellos porque no me acuerdo de algunos. Y el costo, es lo que me salían. Va. Y les dejo. Miren, esta hermosa, no sé cómo se llama. Voy a investigar y ya les dejo aquí el nombre abajo. También está muy bonita, pero también ya se me estaba etiolando. Entonces, le urge un cambio de maceta y ponerla donde le dé la lucecita, el sol. Miren, está bien bonita. Miren, esta otra hermosura. Miren qué linda está. Tiene tonos rosas, verdes y tiene bastante pruina. Esa sí está muy, muy, muy linda. La vamos a trasplantar. Bueno, vamos a empezar con esta. Miren, esta la quiero sembrar en esta de las macetitas que hicimos. Con el collar de perlas. Va. Sembramos esta en esta maceta con el collar de carlas. Vamos a sacarla con cuidado. Están súper mojadas porque les digo que lo vio anoche. Ya tenía muchos meses que no llovía, bastantes. Entonces, fueron las primeras lluvias. Entonces, estábamos contentos por la lluvia, pero ya mojaron mucho mis plantas. Entonces, hay que moverlas. No se vayan a empezar a podrir, a morir por exceso de agua. Vamos a quitarles las hojitas. Y esta con mucho cuidado porque les digo, miren, ya están quebradas muchas que mi perrito les cayó encima. Entonces, miren, prácticamente ya casi todas están fallecidas. Vamos a ver qué podemos hacer. Y estas vienen en estas latitas y traen, miren, esto de... Es puro hojita de pino. Pero esto no me gusta mucho. Pero pues al final es orgánico, ¿no? Pero... No, no me encanta. Está toda muerta adentro. Y ya. Ya está muerta, se pudrió. No sé si venía sin raíz. No la chequeé al principio, la verdad. La dije ahí, me confié. Ay, a ver qué podemos hacer por esta. Vamos a sembrar aquí las... Las pelotitas, aunque sea. Echarlas ahí, a ver si no se... Miren, estas, estos despejitos, vamos a sembrarlas. A ver si echan raíz. Esperemos que sí. Esperemos que echan raíz. Les digo, esta nunca... Estas son las plantas que a mí nunca se me dan. Siempre se me... Terminan muriendo. ¿Por qué? No sé. Creo que de tanto la quiero que no se me... Se mueren. Hay varios despejitos, pero a ver. Esperemos que sí. A alguien. Echan raíz. Yo veo mucha gente que tiene estas y se les dan bien bonitas, pero no sé si es por mi clima. O soy yo. Se las mato. Estas son las pelotitas que se ven duritas. A ver si echan raíz. Esto tiene una raicita. A ver si se logran. Vamos a tener fe. Ustedes déjenme en sus comentarios si esta planta se les da a ustedes o es como yo, como a mí que nunca se me da. Siempre se me termina falleciendo la pobre. No más no. Pero yo insisto en comprarla, ¿verdad? A ver qué día. A ver quién puede más. Si ella o yo. Pero hasta ahorita van doce y hay cero yo. Miren, ahorita la limpiamos y ya se las muestro al final. Como estaba de mojado esto. Bastante. Yo creo que llovió bastante. Estos no sé si ahí se logran las plantas, la verdad. Pero ahí las tienen en los viveros. Porque estas son de las... Los precios más baratos que tienen son las que vienen en estas. Vamos con esta. Con la cebrita. Bueno, ya sí la conozco por cebrita, pero... Aquí les dejo su nombre también. Miren. Se tiene bastante apretadas sus raíces. Pero pues se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Aquí tiene raíces nuevas. Entonces parece que sí está bien. No tiene bichitos, no tiene cochinilla. Así está, miren. La vamos a sembrar. Ya luego, después la cambiamos en una más grande. Nada más que haga macetitas más grandes. Ya la pasamos a otra macetita más grande para que dé más hijitos. Vemos cómo va. En esta otra grande, quiero sembrar igual la de pines. Y esta crásula. Crásula ovata gollum. O más conocida como orejitas de Shrek. Esta también es muy hermosa. Esta también ya la tuve. Me creció bastante, pero... La saqué. No la metí a casa, no le gustó. Y se empezó a podrir y la perdí. Ya se tiene bastante tiempo. Entonces vamos a empezar otra vez con esta. Entonces miren, aquí. Y la otra la voy a poner acá para que cuelgue. En lo que consigo una maceta para la otra, ¿verdad? Y en lo que va creciendo también, la del delfíncito. Esa nunca la he tenido, era el delfín. Entonces vamos a ver cómo nos va. Esperemos que bien. Esa también viene... Miren, aquí viene otra. Miren esta. No sé qué sea, pero también se siente gordita. Y aquí la vamos a dejar. Viene de una rama de esta, entonces no sé si sea otra. Parece que también es igual, porque miren. Le está saliendo como un delfincito en la punta. Pero pues no sé. Ahí veremos. Ahí veremos. Miren. Esta. Esta más apretada. También viene en esto, miren. No me gusta nada. Ya está hasta verde. Pucha. Vamos a quitarlo con mucho cuidado. Es materia orgánica al final. Pues para que esto se pudra, sí va a pasar bastante tiempo. Esto lo podemos utilizar para echárselo a la composta. Y ya pues ahí se va a desintegrar en algún momento y se va a volver, pues, tierra, abono. Esta sí trae bastante tierra, miren. No como la otra que no traía nada. Tiene tierra, perdón. Bastante raíz, miren. Y se ve muy bien. La otra no traía nada de raíz. Vamos a acomodarla para que le caigan sus tiras de delfines. Sí, acá hay otro que se lebró. Vamos a agregar sustrato para que agarre muy bien. Ya saben, a mí me gusta mojar el sustrato cuando las plantas traen raíz, porque así no les afecta en nada. Les afecta, se pudren cuando no traen raíz, pero estas todas traen raíz, así que puedo utilizar sustrato. Hasta aquí le caerá hasta que le caiga hasta mojar. Porque esto es como, es un arbolito. No ocupa mucho espacio, ¿no? Ahí le voy a poner el otro, el otro arbolito de jade. Que compartan casita. Ya se ve bien esos raíces también. Ahí está, miren. Ya son los tres, ya quedó como un arreglito. Y esta hojita que se le cayó, la vamos a poner aquí para ver si nace. Y este, como están largos, vamos a enrollarlo aquí para que se vayan, para que a ver si sacan raíz y se van pegando a la tierra, a la sustrato. Así quedó. Esta otra también las vamos a poner juntas. En lo que esta está pequeña, ya que esta crezca más, pues ya, le buscamos otro, otra macetita. Vamos a sacar con cuidadito. Esta es de las suculentas más, yo creo que todo mundo tiene, pero es hermosa. Y es muy resistente, o sea, muy muy resistente. Ya se estaba etiolando, porque no le daba el, no le daba el sol. Esta sí, esta es pegostre, pegostre, pegostre. Esta con un bulbito, hasta con una hojita pega esta. Esta sí. Esta se da en abundancia siempre y cuando le guste el lugar donde la tengamos. A esta le gusta mucha luz, le gusta solecito. Entonces, esta es muy fácil de cultivar, de propagar, de tenerse. Todos los bulbos que trae, todos estos bulbos, son una plantita nueva. Y así se reproduce ella, por bulbo. Miren cuánto trae, Dios, bastanteísimo. que hermosa, parecen bichos o algo feo, pero no, así se da ella, como si fueran papitas. Ustedes siembran una papita de esas y de ahí les va a salir una nueva planta, es hermosa esta planta, hermosa. Super próspera, super productiva, es muy linda, parecen papitas, miren, se ven raras, ¿verdad? Parecen huevos de algo, pero no, miren, son duras, son como unas jicamitas, me llamo yo como jicamitas. Y sí, esta planta es muy fácil de cuidar, de propagar, se cuida prácticamente sola, nada más con que le pongamos agüita, un poquito de abono, fertilizante. Y es bellísima, miren, esos corazones bellos. Voy a enrollar aquí, para que, y cada que se agarra una ramita de la tierra, echa raíz y sale una papita de esas, o sea, así se reproduce ella. Luego también echa las raíces aquí aéreas y también, ah, miren, aquí tiene una. Vean, 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 ahí, tiene una, acá tiene otra. Es muy linda esta planta. Y con estas vienen bastante, bastante, bastante. Y aquí se va desordenado, pero ya que queden bien, ya que agarren, se van a acomodar muy lindas. No quedó, bueno, esto se va desordenado, ¿no? Pero ya que agarren bien, se van a ver súper lindas, porque también esta tiene unos moraditos, miren, la parte de abajo, y esta pues también, entonces se van a ver muy lindas. Ahora vamos con este, que son los del cactus cacahuate, miren. Son tan hermosos, parecen deditos. Bien bello, a este le urge, porque ya me viene un trastecito de unicel. Y vamos a reciclar esta maceta. Tenemos aquí. Puntemos algo aquí, para que quepan. Esta la decidí poner en este más grande, porque este da mucho, se propaga mucho así alrededor. Entonces, para que tenga espacio para dar muchos hijitos. Miren, es a pesar de que es cactus, no pica tanto. Miren. Y como es un bote de unicel, vamos a romperlo. Ya. Ya sirvió, miren. Ahí le viene. Digo que este es muy próspero. Da muchos hijos por lo que quieran. Y pronto se les va a hacer una colonia. Bueno, se va a hacer una colonia bien bonita. Así. Para que. Ahí va a ir. Lo sacamos todo. Tienen muy bien sus raíces, se ven muy bien. Trae buen sustrato. Pues vamos a sembrarlo aquí. Exacto. Más. Ahí está. Está bonito porque combina con la maceta verde. Vamos a tocar el turno de esta preciosura. Vamos a sacarla con cuidado. No se la ven a romper sus hojitas porque está bien. Están bien duritas. De que están bien hidratadas. Ahí está. Está salió. También se ve muy bien de sus raíces. Y por eso sembrarlo. No está tan bien. Pronto le tendré que hacer también de maceta porque. Esto está muy pequeño. Necesito hacer más macetas. Más grandes. Pero por el momento aquí. Qué linda. Y esta coronita de cristo la voy a dejar en esta chiquita. Porque este. A mí me gusta tener las coronas de cristo así chiquitas. Que no crezcan tanto. Así. Ya después la cambiaremos a otro. A otra maceta más grande. Por el momento vamos a dejarla aquí y le queda muy bonita. Miren el color. Qué bonita. ¿Recuerdan la semillita que sembré de corona de cristo? Pues aquí está. Miren. Qué hermosa está. Entonces la vamos a sembrar aquí solita. A ver. A ver de qué color nos sale. Miren. Es la primera que tengo por semilla. O sea. Y tiene sus hojas rojas. Y aparte de abajo. O sea, está bien linda. Bien, bien linda. Nunca, nunca había visto una de cristo por semilla. Por eso me emociono tanto. No sé ustedes, ¿verdad? Pero sí me emociono mucho. Y pensar el color que me va a salir es lo más lindo. Es lo precioso aquí. Bueno, miren. Así es como quedaron en sus nuevas macetas. Se ven muy lindas. Y ahorita les muestro dónde las voy a dejar en un lugar definitivo. Porque aquí se las come la iguana. Aquí, miren. Aquí. En lo que ya le puse todo esto. La iguana se las come. Aquí nada más puedo tener ninfas y plantas que a ella no le gusten. Porque miren. Les voy a mostrar la que ya se comió todita. Miren. Se la almorzó, desayunó, cenó y todo. Me la dejó sin ninguna, sin ninguna hojita. Entonces imagínense. Si les dejo ahorita esta es como si le trajera yo comida. Entonces la voy a poner en otro lugar donde no llegue la iguana. Y ahorita les muestro. Bueno, miren. Aquí por el momento sé que dónde van a quedar. Porque aquí no llega la iguana. Y este. Y aquí reciben sol de la mañana. Y son virtuales todo el día. Pero tienen bastante luz. Entonces voy a ver cómo les va aquí. Miren. También este lo compré en el vivero. Nada más que ese lo trasplanteé en el video anterior. Donde les hice el molde para macetitas. Miren qué bonitos van mis caladios. Ya vieron qué hermosos se pusieron los que compré en el kengis. Como aquí reciben bastante luz. Están bien, bien lindos. Miren. Este rosado, el plateado. Y acá está el blanco, miren. Hermosos. Y aquí hay un coleo. Este es un rinconcito donde las tengo alejadas de las iguanas. Estas todas son rescates de las iguanas. Bueno, les dejo con estas imágenes. Espero les haya gustado el video. Si saben, si les gusta, déjenme un like. Regaladame un comentario. Y ya saben, suscríbanse para que se pueda seguir subiendo bonitos cada semana. Nos vemos la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.